Gracias, ya lo habíamos prometido. Los espectáculos, conciertos, fiesta sinfónica y cinema resultaron premiados por la prensa cultural como el suceso cultural del año 2023 en Holguín. Precisamente conversamos en este enlace con Canal Caribe y la cadena Streaming Cuba con el director de la Orquesta Sinfónica de Holguín, protagonista de ambos espectáculos, el maestro Orestes Saavedra. Bienvenido maestro y muchísimas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Hagamos una síntesis en la medida de lo posible de estos dos espectáculos, de cinema y fiesta sinfónica, para poner al tanto a la teleaudiencia de todo el país. Bueno, el cinema no es más que la música de las bandas sonoras de grandes filmes, puestos en las manos y en los instrumentos de la orquesta y también con un apoyo visual. Pero para este espectáculo, además de eso, tuvimos la ocasión de poder contar con algunos invitados, tuvimos magia, tuvimos a la comunidad cosplayer, que agradecemos muchísimo su participación, solistas de teatro lírico de Belaboche y fiesta sinfónica. Fiesta sinfónica es el colofón de los proyectos educativos y generalmente lo hacemos o a final de temporada o a inicio, porque el objetivo del concierto es poder involucrar a la mayor cantidad de estudiantes de nuestras escuelas especializadas de música, de enseñanza artística, para compartir escenas con ellos. Maestro, ¿qué valor le concede usted, su orquesta, el equipo que siempre le acompaña en sus espectáculos a un premio conferido por la prensa especializada, la prensa cultural de esta provincia? Bueno, en primer lugar, lo aceptamos con mucha alegría, mucho placer y mucha humildad. Es el reconocimiento del trabajo de la orquesta, pero también el trabajo de importantes colaboradores que la orquesta tiene. El teatro de Isuñol y su director, Roger Ramírez, que fue el de la idea original de cinema. También a la maestra Bianchi, a la maestra Sonia, al maestro Fermín, a todo mi equipo de trabajo, liderado por Artemio, el productor, y a la orquesta. Muchísimas felicidades nuevamente los espectáculos cinema y fiesta sinfónica, premios a suceso cultural, entregado por la prensa especializada aquí, en la provincia de Holguín. Con esta noticia finaliza nuestro enlace y prometemos mucha más información cultural para este enlace con la cadena Streaming Cuba y Canal Caribe en próximas emisiones. Ahora la señal de regreso al Estudio Central.